¡Aquí está Cesarín y su grupo Trovas Ecuador junto a Marjorie y la dueña de tu cariño, Cesarío! ¡Salud, salud amigos! ¡Aquí está Cesarín y su grupo! ¡Aquí está Cesarín y su grupo Trovas Ecuador junto a Marjorie y la dueña de tu cariño, Cesarío! ¡Aquí está Cesarín y su grupo Trovas Ecuador junto a Marjorie y la dueña de tu cariño, Cesarío! ¡Aquí está Cesarín y su grupo Trovas Ecuador junto a Marjorie y la dueña de tu cariño, Cesarío! ¡Aquí está Cesarín y su grupo Trovas Ecuador junto a Marjorie y la dueña de tu cariño, Cesarío! ¡Aquí está Cesarín y su grupo Trovas Ecuador junto a Marjorie y la dueña de tu cariño, Cesarío! ¡Aquí está Cesarín y su grupo Trovas Ecuador junto a Marjorie y la dueña de tu cariño, Cesarío! ¡Aquí está Cesarín y su grupo Trovas Ecuador junto a Marjorie y la dueña de tu cariño, Cesarío! ¡Aquí está Cesarín y su grupo Trovas Ecuador junto a Marjorie y la dueña de tu cariño, Cesarío! ¡Aquí está! ¡Aquí está Cesarín y su grupo Trovas Ecuador junto a Marjorie y la dueña de tu cariño, Cesarío! ¡Aquí está Cesarín y su grupo Trovasodziérc одう! ¡Aquí está Cesarín y su representación de Marjorie y la dueña de tu cariño, Cesarío! ¡Aquí está Cesarín y el extremo Por favor, pinto, pinto Y si te quedas con esto, y si te quedas con esto Porque mis ojos no quieran, porque mis ojos no quieran Porque te pago en el sol, porque te pago en el sol Y si te quedas con la mentira, si te quedas con la mentira Y si te quedas con la mentira Y si te quedas con la mentira Eres lo que hay que vivir, cantamos, vamos, ¿cómo dices? ¡Es una buena idea! Y vivir, que yo te iré en día Como una cosa perdida, como una cosa perdida Donde no sepas que mía, donde no sepas que mía Es mi abuelo y duele mi vida Y yo me sigo en la mentira ¡Gracias! ¡Gracias! Donde no sepan de mi vida y donde no sepan de mi vida Ya le digo en mi vida, ya le digo en mi vida Vámonos y excelentes ecuatorianos Con este mensaje de tejido ecuador 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 ¡El aplauso se encuentra, por favor! Muchísimas gracias, María. Muchísimas gracias por compartir este bonito escenario. Gracias a todos y a todos los que se han visto. Hasta la próxima. Gracias a todos los que se han visto. Gracias a todos los que se han visto.